Como usuario del Metro de Panamá, sigue la guía del autocuidado. Para cumplir con el distanciamiento físico en estaciones y trenes, tenemos controles de acceso que nos permiten operar con el 40% de la capacidad de los trenes. Procura salir con más tiempo de tu casa. Organiza tu viaje para que llegues a tiempo a tu destino. Sigue la guía del autocuidado del Metro de Panamá. Cuidándote, nos cuidamos todos.